Para este seminario número 11 de las imágenes del ausente, aun cuando en este seminario, en este libro, no estaba planteado hablar de los personajes en las novelas de los arquetipos femeninos dentro de la narrativa, al ser un seminario de narrativa de escritoras venezolanas, siento que es necesario hacerlo. Este libro comienza precisamente colocando a la hembra humana como un personaje, como un personaje constructo de la sociedad. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no conversar un poco de ese constructo de la sociedad sin invadir los otros seminarios? Cómo Infigenia, su personaje principal y todos los personajes, incluyendo la tía y todo, son constructos de la sociedad y de la época y cómo ella lo plantea también al final cuando dice monstruo de siete cabezas y se deja llevar por él. O como en los personajes de Sol Linares, está presente esa voz de la mujer desde la ternura, pero también muchos personajes desde esa violencia del varón contemporáneo, que a veces no agrede físicamente, pero solamente con la ausencia ya es agresión. O de nuestra querida Antonieta Madrid, en No es tiempo de Rosas Rojas, cuando habla de las mujeres dentro de la revolución y en la guerrilla, un libro bastante de los 60, 70, donde ella habla de la participación de las mujeres siempre dentro del orden del hacer, pero a la hora de decidir, ellos son los que deciden. Este libro para mí fue fundacional, no es tiempo de Rosas Rojas para entender esto. Otra novela que particularmente me interesa mucho y en la que he revisado todos estos arquetipos de la feminidad, está nuestra gran novela, vuelvo y repito, fundacional Doña Bárbara, donde el arquetipo es Doña Bárbara, que es la barbarie, la tierra misma, y con todo esto, donde se exalta como una desventaja a la resiedumbre y como se masculinizan mucho de sus rasgos, pero los viriles, los viles, los viles. En cambio a Mariselita, que es la que está dentro del canon del deber ser, se exaltan. ¿Por qué traigo todo esto? Porque estas reflexiones, la mayoría de las que vamos a estar en este proyecto de seminario, son escritoras. Entonces me parece importante que nos leamos, que empecemos a interrogar estos arquetipos también, estos personajes hechura de nuestra literatura para encontrarnos en ellos. ¿Quién soy yo dentro de cada uno de estos personajes? A modo de juego es interesante, a modo de juego también es interesante en cada una de nuestras funciones, en el trabajo, en la vida, en la familia, ver dónde el patriarcado está presente, cómo está presente, y cómo puedo rebatirlo desde un espacio de conciliación, de conciliación, y no desde el enfrentamiento. Las invito a esto, invito a que lean este libro, este libro mío y de ustedes, porque no es mío, es de ustedes, y a las narradoras que están en el programa, para seguirnos encontrando, para seguirnos pensando y repensando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!